Ya salió la revista Estilo Propio número 28. En esta edición te presentamos Feria Puro Diseño, Arte Bá y Milán 2015. También recorrimos una decena de baños y cocinas para mostrarte todo lo mejor. Y por supuesto que a nivel local te presentamos Interior Design de Eugenia Dumit y Omar Farcat. Así que conseguíla en los mejores kioscos de la provincia, no te pierdas. En nuestra sección de diseño de interior te presentamos Hamaca Jugo Bar de Red Arquitectos, donde se buscó crear un lugar familiar con materiales que puedes encontrar en la playa. Hamaca Jugo Bar nace de la idea de generar una diferencia en la comunidad. La gente que asiste allí aprende a comer sano y a llevar una vida más saludable. El bar se encuentra rodeado de una estación de autobuses, taxistas y comida rápida en una de las zonas más transitadas de Veracruz. Y el objetivo de su dueño fue elevar la calidad de la vida de las personas que circulaban por el sector de la ciudad. El proyecto estuvo en manos del estudio Red Arquitectos y se trató de crear un ambiente familiar con materiales que se pueden encontrar en la playa como madera, hojas de palma, el color del mar y las casas pequeñas de los pescadores. El proyecto fue de bajo costo ya que se reutilizó las vigas de madera del techo y de la fachada y se recogieron algunos de los troncos que el mar avienta en la arena. En nuestra sección de tecnología te presentamos unas cápsulas para dormir que se encuentran suspendidas. sobre el Valle Sagrado de Perú. Colgado de un acantilado escarpado del Valle Sagrado de Perú, tres cápsulas transparentes se han instalado y ofrecen alojamiento para huéspedes particularmente intrépidos. Para llegar a las vainas de dormir, los inquilinos deben primero ascender unos 122 metros de alto o caminar por un sendero muy difícil. Cada una está hecha a mano a partir de aluminio, aeroespacial y de policarbonato resistente a la interferie. Se completa con cuatro camas, una zona de comedor y un baño privado separado del dormitorio por una pared aislante. Las suites cuentan con seis ventanas y cuatro conductos de ventilación que aseguran un ambiente interior confortable. Un sistema de iluminación alternativo consiste en cuatro luces interiores y una luz de lectura, todo aquello controlado por paneles solares. ¡Suscríbete al canal!